Bueno, ayer a la salida de la reunión con el consejero Artietu en el ACWA, ya dijimos que habíamos percibido poca predisposición en el gobierno de Urquillo para dar ese hilo social a sus políticas para que podamos apoyar estos presupuestos para el año que viene. Hoy, tras una revisión profunda entre allí y hoy, que hemos hecho de la propuesta recibida por parte del PNV y del escenario en general, podemos confirmar que esa predisposición no es que sea poca, es que directamente es nula. De hecho, el propio gobierno lo expresó ayer así, las medidas del Carrequil Podemos son inasumibles. Sinceramente, yo creo que la actitud que hemos mantenido el Carrequil Podemos en estos meses y semanas en relación con los presupuestos ha sido impecable. Hemos mantenido la mano atendida para llegar a un acuerdo. Y estaba atendida no por un mero cálculo electoral, sino para mejorar la vida de la ciudadanía. Por eso, desde el primer momento, hemos sido totalmente transparentes. Hemos puesto nuestras cartas sobre la mesa, sin esconder nada y sin juegos de manos. 15 propuestas claras encima de la mesa, escritas, y que además se hicieron públicas, y se las facilitamos en el momento en el que se las presentamos al propio gobierno. Unas cartas de fuerte carácter social que se ordenaban en dos ejes. Por un lado, medidas tan de sentido común como puede ser el rescate de la naval, como pueden ser inversiones en comarcas especialmente castigadas por la crisis, como pueden ser planes de empleo, programas de apoyo a la juventud vasca, ayudas para estudiar euskera, o recursos para luchar contra la violencia machista. Por otro lado, deshacer además el daño que se hizo con los presupuestos pactados con el Partido Popular el año pasado. Y en este segundo eje estaban cosas de nuevo que son muy sencillas. Acabar con la rebaja de impuestos a grandes empresas, o dejar de subvencionar a colegios de locus que se agregan al alumnado. Creo que son las medidas sencillas, medidas claras y muy directas. Medidas posibles, cuando el gobierno estaba anunciando a bombo y platillo, a diario que hay cientos de millones de euros de superávit y una recaudación récord vía impuestos. Bueno, pues el PNV ha rechazado 14 de las 15 propuestas que le poníamos encima de la mesa. Lo que evidencia que el Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún interés en pactar con los hombres. En esta tesitura es evidente que la izquierda vasca no vamos a regalarle al PNV la aprobación de los presupuestos, menos aún cuando son un calco de los que pactó el año pasado con el Partido Popular. Entendemos que el gobierno del PNV ayer buscó la ruptura por la izquierda vasca y negociar únicamente con Euskal Herria Bilbo. En este sentido, el Carrequín Podemos da una poragotada la posibilidad de que apoyemos sus presupuestos. La lectura que hacemos es sencilla. El PNV cree que las dos abstenciones de Euskal Herria Bilbo le resultan más baratas que pactar con una izquierda vasca mucho más exigente en el plano social y en el plano del empleo. Y por su parte, Euskal Herria Bilbo no sabe cómo rebajar más sus condiciones para tratar de llevar a los presupuestos su alianza en autogobierno. La conclusión de esta ecuación es muy sencilla. Pierde la ciudadanía vasca. Pierde el empleo. Pierde la naval. Pierde la igualdad entre mujeres y hombres. Pierde la juventud de este país. Pierde la margen izquierda. Pierde en Carteri, la zona minera, o Arsoldea, o Ayaraldea. El PNV se pensaba que podíamos entrar por tres muros y se ha equivocado. La izquierda vasca no está de rebajas de otoño ni de contraofertas de Black Friday como están otros. Ellos sabrán a qué juegan, pero pactar por el PNV sacrificando lo social en el altar de la nacional es el peor regoce posible para la ciudadanía en este país. Y una incoherencia total para una fuerza que se reclama de izquierdas. El carretín Podemos no tiene complejos. No hemos venido a ser muleta del PNV. En esta disputa, el Partido Socialista de Euskadi y Reavindu se bastan y se sobran. Nuestro objetivo está en mejorar nuestro país, en hacerlo más justo, en hacerlo más igualitario y más solidario. Y nuestro objetivo es que en Euskadi haya un giro social. Llegará el momento de rendir cuentas, de explicar para qué pedimos el voto hace cuatro años y qué es lo que hemos hecho con él. Desde luego, nosotras podemos mirar con la cabeza muy alta a la ciudadanía de nuestro país.